Muy buenas a todos, saludos a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros por fin Un Últimas Compras, creo que es el Últimas Compras 6, el Última Compras 7, lo he mirado antes y ya ni me acuerdo Pero creo que es el Última Compras 7 7 vídeos que llevo desde que me creé el canal, desde que abrí el canal de Youtube Y pues bueno, mi intención era subir cada 3 meses, cada mes y medio, mes y medio igual no, pero bueno, 2 meses, 3 meses Pues ir subiendo cosillas que me vaya comprando a lo largo de ese transcurso de tiempo Pero, cuando me dijeron que el dinero se acaba cuando lo gastas y si no trabajas no se recupera Fue como, bueno, pues a lo mejor tengo que ir alargando ese periodo de hacer los vídeos Por lo tanto, llevamos sin hacer vídeos desde agosto del año pasado, casi un año Y os voy a enseñar, a lo tonto, se me han acumulado cosas, porque no son muchas También, bueno, es que claro, igual digo, no son muchas Yo no puedo, arrogante, bueno, pues son cosas que pasan en la vida Hay gente que está más bueno que yo y pues tampoco vamos a criticar eso No, no se tiene que decir algo así como antes de empezar el vídeo y lo que se me ocurra en el momento Pues eso, desde agosto que no llevo subiendo vídeos y se me han acumulado cosas Pues que, porque el último creo que cuando estuve en Calella Y estuve ahí como haciendo pues, comprando con alguna, poco compré, pero bueno La mayoría de ese vídeo, de ese último vídeo son cosas que compré en vacaciones del año pasado Y lo que me fui comprando hasta Navidad es nada Y en Navidad es nada Y por mi cumpleaños nada, que ha sido hace 15 días Y se me han acumulado cosillas Entonces, pues, está bien Va a ser un vídeo, no quiero decir que sea un vídeo largo Pero sí que va a ser un vídeo en el que va a haber bastante contenido Y que voy a ir diciendo pues cosillas Entonces, pues bueno, aquí, lo que veo aquí hay un poco de todo Hay un poco de videojuegos, hay libros Hay funkos, hay figuras, hay cosas Pero bueno, tampoco, no mucho de todo, pero por ejemplo, pues bueno, yo que sé Entonces, pues bueno, pues podéis agarraros un buen café Para ver este vídeo Escucharme, porque tampoco Tengo muchas cosas de interés, porque al final YouTube es para eso Y para discutir con gente Pero yo como no hago eso, pues hacemos lo otro Voy a empezar Quizá empiezo por videojuegos Porque tampoco son muchos Pero mira, de PlayStation 4 hay bastantes Bastantes, es que es el mejor momento para comprar una PlayStation 4 Lo tengo que decir así Un catálogo de la leche y unos precios de escándalo Y es una pasada y se nota O sea, aquí hay, salvo uno Los demás son, pues, a 20 euros cada uno O incluso menos, menos de 20 euros Algunos pueden valer hasta 17, 18 euros Bueno Pero voy a empezar primero por lo que menos tengo Que es 3DS Y diréis, 3DS, ¿qué hace este hombre comprando juegos de 3DS todavía? Ahí me falta uno Ahí es donde lo he dejado Ah, está aquí Vale Bueno Sin más Pues evidentemente Pues a ver En casa ya os he comentado alguna vez De que mi madre juega también a videojuegos Como quien dice, ¿no? Y estos dos juegos que os voy a enseñar de 3DS son, pues, para ella Pero evidentemente, bueno Yo de vez en cuando también le he echado un ojo Por ejemplo, a este Tengo muy buenos recuerdos del Brain Training Fue mi primer videojuego de Nintendo DS De la DS De la Lite La blanca Que luego se cayó por el retrete Y bueno Y aquí estamos, ¿no? Y bueno, pues esta es una edición que salió para Para esto Para 3DS Pero tengo entendido que es un poco igual más 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 difícil No he jugado mucho Lo que he jugado Bueno, a mí me ha parecido que sí que tiene un nivel de dificultad Bueno, pues No voy a decir igual similar Pero bueno, pues sí No es el Brain Training tradicional Pero bueno Me pareció curioso Me pareció un poco también Cerrar un poco ese ciclo de Cuando empecé muy fuerte con los videojuegos Que fue, pues Cuando más empecé fue con DS y con Wii Y Volver a conseguir este juego para 3DS Me pareció un poco, pues eso Cerrar el círculo, ¿no? Brain Training Infernal De Dr. Kawashima Bueno, no sé quién es ese hombre Pero del que sí que he disfrutado mucho Muchísimo Es de este Luis Mansion He echado mucho en falta Aquí este juego tiene Está bien adaptado Pero, por ejemplo Yo O sea No lo he terminado en 3DS Porque lo terminé Hace Pocos meses antes Lo acabé Pues yo creo que cuando salió el anuncio Creo que me pasé el juego en Gamecube Lo jugué allí Y digo, bueno Pues a ver cómo se ve el remake En 3DS Y lo jugué Tengo Estos están nuevos Ahora los conservo mejor Y Luigi's Mansion Bueno, a ver De Dragon Training no puedo hablar mucho Porque, a ver Pues eso Juegos de cálculos Y cosas así, ¿no? Y Luigi's Mansion Pues bueno Está anunciado la trilogía La tercera parte para Nintendo Switch Y No sé No quiero hacer un análisis del videojuego Porque tampoco es cuestión de eso Pero bueno Es un juego entretenido Es un juego muy cortito Es un juego que además Aquí puedes jugar con dos jugadores Está bastante bien Es divertido No sé Se lo compré sobre todo para mi madre Porque jugó primero al dos Y luego salió este Y dije, bueno O sea, se lo compré Se lo disfruto yo también Y bueno, pues no termina de ser un juego Es el Luigi's Mansion de Gamecube Y está aquí en 3DS Remasterizado y portátil Y eso No hay que olvidarlo He hecho en falta El sticky derecho El amarillo, el C De Gamecube Para mover un poco Pero bueno Eso es un poco Sobre todo el jefe final Debe de ser un poco Un poco chustas Continuamos con la maravillosa Nintendo Switch Y aquí Estoy bastante decepcionado Porque yo debería comprar Más juegos de Nintendo Switch Y no lo hago Pero bueno Muy pasado por encima Porque ya sabéis Que lo que hay aquí Ya lo habéis visto Todo en el canal Pokémon Let's Go Salió en noviembre del año pasado Por lo tanto Tiene que entrar en estas últimas compras Pero bueno Pues eso Me decanté para la edición de Pikachu Porque se sabía Que Eevee y Pikachu No iban a evolucionar Y me lo hubiera planteado Realmente me hubiera planteado Conseguir si se pudiese evolucionar Pokémon inicial Pero no se podía Por lo tanto Pues este Pokémon Let's Go Una sorpresa para mí Es verdad que no es la panacea No es Pero bueno No deja de ser un buen remake Un remake decente De la primera De Canto De Pokémon Rojo Otro remake más Pero bueno Este sin duda Es el definitivo Y bastante fiel Al original Lo he disfrutado mucho La verdad que Es un juego Para los que hemos jugado Toda la vida Pokémon es un juego Con mucha nostalgia Un juego Con muchísima No sé Había muchas ganas De este Pokémon Let's Go Incluso más Casi más Que el Pokémon Que se viene ahora En 2019 Y bueno Pues sin más Pues Pokémon Let's Go Tengo entendido De que Van a sacar Una secuela De esto También no hay nada Anunciado Pero si la hiciese Claro la gente Diciendo ¿Cómo sería? Pokémon ¿Qué Pokémon Lo utilizarían? Yo creo que se va a llamar Pokémon Let's Go 2 Y B2 Para no meter Con otros Pokémon Ha funcionado bien El tirón de Pikachu Y B Con el mismo formato Y bueno Sin más Poco más que comentar Bueno Lo he disfrutado mucho Muchísimo He disfrutado muchísimo Yucaleri En formato físico No por ser Formato físico Porque evidentemente No me pongo a jugar Como si fuera un crío Con la cajita Sino por lo que hay dentro Pero bueno Pues eh Al final Ediciones especiales Ediciones muy limitadas Como son las de Yucaleri Una edición coleccionista Que había de este juego Maravilloso Yo no tuve Nintendo 64 Por lo tanto No tenía ese factor Nostálgico para mí Pero es verdad Que tenía muchísimas ganas Di muchísimo la turra Con este juego Desde que se anunció Yo creo Y aquí en el canal Siempre cuando subí Una serie Hablando de cualquier otra cosa Mientras subía Banjo Kazui Decía A ver cuando sale Yucaleri Que quiero jugar Yucaleri Porque no sé Algo tenía este juego Y bueno A ver No es la panacea Tampoco No es No sé No es la perfección De las tres dimensiones Pero bueno Pues ahí Ahí está Está entretenido Y está bastante chulo Bastante cortito También la verdad Y bueno Yo no soy el más indicado Para hablar en este canal De Super Smash Bros Ultimate Solo tengo que decir Que en el E3 Del año pasado O sea Hace exactamente un año Tenía hype Cero Por este juego Parte de mi decepción Del E3 Del año pasado Que se centraró únicamente Prácticamente únicamente En Smash Bros Dije Si es que a mí Esto no me interesa Y aunque me interesase Y eso lo sigo compartiendo Fue demasiada información La que dieron En ese año Tengo todavía Ah mira Las carteras que me regaló Benny Benicio De Xenoblade Todavía las tengo aquí Y el ticket de game Me salió por 10 euros El Super Smash Bros Puntos De game Que bueno No vale para nada Pero en ocasiones Pues te beneficia Qué remedio Junto con Smash Bros Dije Así funciona el capitalismo Y Desde el siglo XXI Me compré el Smash Bros Y dije 10 euros por el Smash Bros Y no entiendo por qué Dije Me estoy gastando poco dinero Fijaos A lo que llega a mi cabeza Yo me compro un amigo Que estaban allí Y acababa de salir El de Ridley Y el de Ridley es Porque creo No sé cuál El de Inkling también salió El de los Inkling A ver La gente hace esto En YouTube Para enfocar Ahí Oh Si más Para que veáis un poco Porque el nivel de detalle De este Ridley Es una maravilla O sea De los que salieron Este es Sin duda Para mí Es el más De hecho Yo creo que es De los mejores Puede ser Puede ser El mejor Amiibo Que haya salido En No sé Me parece La espalda La cara Los ojos Las alas Es que está Está tan bien Es que está tan bien hecho Está tan bien hecho Es un par de una pasada Hombre Le rompe un poco Lo del suelo de aquí Los pinchos de aquí Pero bueno Sin más Estoy a ver si me hago Con algún amigo de Samus A ver si sale Algo nuevo de Samus Y Arriba con ello Voy a seguir con videojuegos Y aquí ya voy a ir Más rapidito Porque Se me está haciendo Bastante largo El vídeo Y no quería eso Vale Para Playstation 4 Juegos para Playstation 4 Tengo 4 juegos de Playstation 4 Y Sin más Una sorpresa para mi Aunque No voy a decir sorpresa Gravity Rush 1 remaster Para Playstation 4 Porque había escuchado Muy bien de este juego Había escuchado Todas las críticas Que había escuchado De la gente que lo había jugado Se lo había pasado Más del 2 que del 1 Pero bueno La gente decía El 2 era El 1 era 1 Y el 2 es muchísimo mejor Y dije Bueno pues Como es una secuela directa Pues primero habrá que comprarse este También este me costó barato Yo me costó unos 15 euros En Media Mar Una cosa así Y dije Ya que paso por aquí Pues me lo compro Y al final pues Una jugabilidad muy buena Muy divertida Una música Muy pegadiza Me gustó muchísimo La música de Gran Tierras Me la pongo ahora aquí En el ordenador Y recomendado Es el típico juego de Playstation 4 En el que nadie habla Pero está baratillo En las tiendas Y bueno Pues está No recuerdo Ahora este no recuerdo Si Cuánto tiempo me llevo este juego Pero bueno Sé que me lo pasé Me lo pasé En menos de una semana Me lo Le di fuego También te tengo que decir Pero bueno Eso de ir controlando la gravedad Y tú cayendo Y tal O sea El tema de volar Entre comillas Este Está bastante chulo Me gustó mucho La verdad ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno pues En Navidades Bueno Se lo enseñó al final Y ahora Pues bueno Lo que queda es de Square Enix Square Enix Una de mis Yo creo Mis desarrolladoras De videojuegos Favorita Y sin ningún tipo de dudas Y Sobre todo por Dragon Quest Y por Por Kingdom Hearts Y tal Pero bueno Efectivamente Kingdom Hearts Kingdom Hearts Creo que no he subido Ningún análisis Ni ningún Vídeo de opinión O si No lo sé De Kingdom Hearts Es posiblemente Una de las mayores decepciones De este 2019 No es un mal juego Pero No 11 años Para un juego Así No Y Sin más Sin más Es verdad que cierra un círculo Cierra una etapa Además todos los que hemos jugado En Playstation 2 Al 1 y al 2 Los spin-offs Y Los que Kingdom Hearts Supone para nosotros Una cosa como muy Muy interior Muy Bueno pues Pues Kingdom Hearts 3 Pues sí Pues nos gusta Porque es Kingdom Hearts Evidentemente Pero o sea Hay muchas tramas Que quedan sueltas Luego el que sí Contenido de pago Pero esto Esto es parte También culpa Mucha culpa De Este De Square Enix Square Enix Yo creo que Hace ya muchos años Que no hace Los juegos como debería hacerlos Hay No sé Si Los Tomb Raider El 3 creo que tampoco Ha sido muy allá Y es una pena Es una pena Y es una pena Porque Creo que El que la está cagando Es Nomura Es Nomura Y encima Ahora con Final Fantasy 7 Y a ver Lo que está pasando Y hablamos De Final Fantasy Y tengo que enseñar Final Fantasy 10 Y Final Fantasy 12 El 2 ha dado la vuelta Porque la contraportada Me parece preciosa La contraportada De este juego O sea El estilo artístico De este juego Es posiblemente Junto al 15 Yo creo que Es lo que más me gusta La verdad es que Se parece bastante Me atrevería a decir Que incluso es el mismo Pero Me encanta Zodiac Age Lo estoy jugando ahora Pero bueno Para hablar un poquito Sin más De Final Fantasy 10 Un juegazo Atemporal Totalmente Una narrativa Espléndida Es normal Que este sea El videojuego favorito De muchísimos fans De la saga De Final Fantasy 10 Pero Llevarme raro Pero a mi Me gustó más La historia Fijaos A ver Es que No se habría como decirlo Para mi es que Final Fantasy 15 A mi me ha marcado muchísimo Muchísimo No se A nivel sonoro La banda sonora del 15 Me parece Creo que es la mejor De los Final Fantasy Y no hubo Maltzu Y en este caso Si bueno Hay temas que va tratando Y tal O sea Entiendo que para la época Estuvo muy bien Estuvo muy bien Lo he disfrutado muchísimo Pero en ocasiones Se me estuvo atragantando Y le cogí un poco de tirria Al principio Luego ya El juego te termina sorprendiendo Como prácticamente Todos los Final Fantasy Y bueno El 12 Tengo poco que decir Porque lo he empezado ahora Bueno ahora Igual llevaré unas 20 horas Y llevo Ni la mitad del juego O sea que Está bien Me está gustando Bueno No tengo mucho más que decir Me está gustando Otra de las cosas Bueno Hemos dejado ya de videojuegos Vale Dejamos hablar de videojuegos 15 minutos hablando de videojuegos Vamos rapidito Porque esto ya Se me pasa de madre Mi querida novia Me regaló para navidades Para reyes Que no tengo Dinero para comprar juegos Pues sabes lo que voy a hacer Te voy a comprar un cacharro Que es para meter juegos De switch Super cuco Super coqueto O sea Fijaos El tamaño que tiene esto Te entran 6 juegos No te entran muchos Pero bueno Para llevártelos Porque yo luego también Tengo la funda La porta switch Esta como se llame La funda de la switch Que tengo para meter Muchos más juegos Y creo que estoy bastante Bien cubierto ahí Pero en ocasiones Pues bueno Además esto es facilísimo Tú esto lo dejas aquí al lado Cerca de la switch Lo abres ¿Cómo se abre esto? Así Le abres la tapa Aprietas Que quieres sacar El Smash Bros Y sale Lo guardas Están perfectamente Colocados Además Es de Zelda Y de la marca Ori Que Ori Me está sorprendiendo Porque hay otra cosa Otro producto de Ori Y es maravilloso Ori hace unas cosas maravillosas Y ya pues aprovecho Y lo enseño Porque fijaos Que es que ni siquiera Lo he terminado de usar De hecho Lo he abierto Para poner la switch encima También de Zelda Breath of the Wild También de la marca Ori Y de hecho Solo lo abrí Para verlo por dentro Y lo he vuelto a cerrar Porque digo Hasta que no haga el vídeo No voy a volver a esto Así que bueno Pues mira Pues unboxing sonpresa Sonpresa Unboxing sonpresa Y nada Pues esto encima Pues lo Lo abro Y sin más A ver No tiene más Es como en el dibujo Que me huele a plástico nuevo A ver Estas cosas Están chulas Porque están saliendo Muchísimas cosas ahora De Zelda Y quién sabe Si dentro de unos años Estas cosas Hombre pues está bien A ver Así Así A ver Así Si además Esto se lo colocaría aquí La switch la pones aquí No Espera Así La switch la pones aquí Pum Y aquí puede pasar el cable de carga Si tienes que cargarlo Y además muchas veces Yo juego en modo Juego en modo portátil Pero es que Con las manos no Digo pues tengo las dos pantallas Y encima puedo tener Puedo estar jugando a la switch Con las manos Me parece una idea maravillosa Y Y lo voy a usar Ya Pero ya Vale Otro regalo Funkos Me estoy dando prisa Funkos Pocos Funkos En un año Muy pocos funkos En otros Casos Porque no tengo mucho espacio Para ponerlos Pero Y no es de videojuegos Un funko Y no es de videojuegos Fijaos Y puede ser de mis favoritos Porque fijaos Que maravilla tengo aquí De Freddy Mercury Es que Poco más Porque es que Que se puede decir De Freddy Mercury Y de Queen Más regalos Más regalos Bueno Sin más No lo hablo Porque si no Pues sin más Poco más que hay que decir ¿No? Freddy Mercury Uno de mis grupos favoritos Y es mi grupo favorito De toda la vida Y el de muchísima gente Y el de muchos más Crash Bandicoot Hace aparición En este video Bueno Además es súper útil Le estoy dando bastante uso Y Sabéis que está el de Spiro Me gustaría mucho tener Me gustaría tener el de Spiro Y tener a Crash Spiro Así como agarrando los Los mandos me valen lo mismo Para Switch Que para Que para Tengo ya roto El mando todo Que para Switch Que para Play Que para cualquier Que para Para PC O sea cualquier mando Lo agarra Incluso el móvil Pero para el móvil No lo uso Pero para los mandos Está guay Y tener ahí a Crash y Spiro Además Lo que es la figura en sí Porque la funcionalidad De cogerlo en De sujetar el mando Pues me parece genial Pero luego la calidad Que tiene también Pues bueno Pues está bastante coqueto Hay otro que es más grande Para la tablet Entiendo que es Pero aquí mira Ocupa poco espacio Y tienes una figura De Crash Que está Está bastante chula Vale Vamos acabando ya Con los dos últimos regalos Uy Madre como pesa Tres Tres eh Te faltan tres Pero uno es facilillo Zelda Más Zelda Por si no os habéis Percatado de que me gusta La saga Zelda Pues aquí está Todo de la saga Zelda Ejemplo de Ciclopedia Mi primer libro De la trilogía Esto es para entretenerse aquí Con música relaxing A ver si hay alguna ilustración Se que pille Pero bueno Sin más Pues te va contando Hombre Entre el Heirno de Historia Y este Realmente no sé La La diferencia Es verdad que aquí Te lo explica Bastante más detallado No voy a ver Ninguna ilustración Quiero enseñar Bueno aquí sale El bueno de Iya Unuma Eh Mira lo que más jode Ahí está Pagad por el libro Y sin más Bueno Te lo va separando Diseños de la espada maestra Las espadas maestras Que ha habido Durante toda la Toda la vida del juego Y ya está Veinti minutos Seguimos Con Bueno Sabéis Las bolsitas De los llaveros Que te vienen Mandos de Videoconsolas Pues me tocó También la de Super Nintendo Y a Crash Ahí está Cuidado Un escudo De hojalata De ¿Quién es? Adelante De Del niño de celda Paladone Pues bueno Es lo que veis Ahí que está colocado Ahí atrás Y más Es Bueno Hombre yo lo quería tener El de madera El grande Pero claro No se puede Y por último Y no por ello Menos importante Porque es que ha llegado Hace escasas horas Es Esto de aquí Que es Los 100 mejores videojuegos Según Edge O como se llame La lista definitiva De clásicos modernos Edición 2018 Bueno Entiendo que Edge Hace Esto No se si lo hará Todos los años O no se Sin más Esto es Los 100 mejores videojuegos Según una revista Prestigiosa De videojuegos Y está bastante bien Porque bueno Vamos a ver Alguno por detrás Hombre En el puesto 82 Pues estaba Battlefield 4 Al final Bueno Está guay Porque mira Justo abres Lo primero que aparece Cuando lo ves Cuando lo abres Es una super ilustración De Horizon City of Dawn Y Cuando lo cierras Aparece una super ilustración De Zelda Broke the Wild Así que esto Es una maravilla Luego Yo que sé Puesto 70 Super Meat Boy Número 69 Counter Strike Hay muchos otros juegos De los que no he jugado Y Me estoy planteando Bueno Seguramente haga un vídeo Hablando de los 10 mejores juegos Y creo que ya se habló Pero bueno Una ocasión más Para hablar de estos videojuegos De los 10 Todavía no sé cuáles son El 1 y el 2 Si Pero los demás no lo sé Ir comentándolo Y a ver que Que ocurre Y Muchísimas gracias A el Cucos Arroba el Cucos Y a la Casa del Libro De Albacete Porque hizo un sorteo Muchos de los que seguís A Cucos Lo sabréis Hice un sorteo Mientras se pasaba En directo Mario 64 Pues bueno Pues gané El sorteo Y era Era este libro Y era el otro libro Que no me acuerdo Ahora cual era No me acuerdo cual era Pero bueno Me tocó este Que además era el que quería De los dos El otro también Me hubiera puesto contento Pero bueno Entre los dos Pues este es el que más Ilusión me hacía Y el que más curioso Y además Fijaos que es cortito Es bastante finito El libro Tapadura Y genial Así que 20 minutos hablando No me quiero entretener más La lata de metal Aquí aparecen cosas Porque Aparecen cosas Y nos vemos En el siguiente vídeo O directo Dentro de poco Ya anunciaré El canal de Twitch Aquí En Youtube Fijaos que contradicción Nos vemos gente Y chao Y chao Gracias.